El cual menciona que siendo las 3, 3 y 4 de la madrugada aproximadamente, fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta, arma de fuego en mano, el cual fue despojado en forma violenta de su vehículo automotor. Un automóvil de la marca Fiat, cronos de color negro con amarillo, tipo taxi con chapa argentina. Nos constituimos hasta la comisaría a recabar más datos referente al hecho denunciado. Le encontramos a esta persona que se encontraba en la comisaría, brindando otros datos, detalles, al personal jurisdiccional. Una importante dotación de uniformados estuvo para investigar este supuesto hecho de robo que resultó ser falsa. Por esa razón este argentino ya se encuentra detenido y el vehículo fue localizado en Yutri, departamento de Casa Paz. Antes y media hora después del horario que supuestamente ocurrió, el hecho no se observaba nada anormal, ¿verdad? Entonces volvimos a mencionar a esta persona que en realidad sucedió con su vehículo, ¿verdad? Entonces él ya nos menciona de que dejó, había dejado el vehículo en la ciudad de Yutri. Todo eso, yo le comunicaba a la fiscal de turno, era la abogada Griselda González, le mencioné cuáles eran los pasos que yo quería seguir para aclarar ya la situación y demostrar que esta persona estaba realizando una denuncia falsa, que también está tipificado como hecho punible. Aparentemente y según las investigaciones, este hombre trató de realizar un golpe seguro y de esa manera denunció que fue víctima de robo y no de un accidente como ocurrió en realidad.